amigas y amigos pues ya llegamos ahorita al campamento donde nos vamos a quedar la noche nos tocó esta área y está mi esposo aquí los chiquillos que van a poner la casita de campaña a ver cómo les va si hay en cómo hacerla y si está fácil de hacerse porque acuérdense que les dije que tenía preocupación que a lo mejor no iba a funcionar o no íbamos a ver cómo ponerla pero a ver vamos a ver hoy was already assembled miren parece como que ya venía toda ya acomodada nada más es de levantarla dice la neyomi que ha andado trabajando tan pero tan duro ella no ha hecho nada oh todavía no hay ni dos minutos y ya casi la pusieron toda not even two minutes babe what is the red bottom for nada más se abre dijo que es todo lo que tuvo que hacer así que mis amigas para los que quieran comprar la casita de campaña esa está facilísimo de armarse y esa cosa roja va en la parte de arriba para cubrir el sol pero miren esta es la la del womat marca ozart costó 170 y algo dólares después de haber llegado al campamento nos dimos cuenta que en el campamento de pine flat que le dicen en el internet dice que hay un lugar para pescar y que supuestamente hay un lugar para nadar puras mentiras no hay nada la señora de ahí nos dijo que no así que nos tuvimos que regresar como dos millas a donde vinimos a la caminata west ford trail y al puro entrón en la parte de atrás en vez de ganar para subirse a la caminata atrás y te encuentra entra uno en el estacionamiento se va hacia atrás de los baños y nos dijeron que ahí había unos lugares para pescar y que también se podía bañar uno así que nos regresamos para acá la agua viene aquí y aquí como que hay una alberquita está hondito si está hondito de de agua ahorita se va a meter mi chiquillo pero si se pueden mirar ahí los pescados miren dijo está la agua pero fría como si fuera agua de hielo ni les enseñe que comimos o que cenamos en la mañana acuérdense comimos mcdonalds miren un día en la naturaleza y nos hemos volvido unas salvajes yula naomi ahorita nada más porque le agarré el cabello así con la gorrita pero estaba con el cabello bien esponjado y le digo a mi esposo y estas son unas horas de vivir en la naturaleza y estamos todos greñudas no tienen baños aquí así que hace rato que fuimos al arroyo nos pusimos a bañarnos ahí pues no a bañarnos pues pero si nos remojamos así que esta es toda la bañada que vamos a tener hoy a ver cómo nos va mañana ahorita vamos a explorar un poquito vamos a dar la vuelta con mi nenita porque ella quiere ir a mirar a ver qué qué es lo que hay aquí en el campamento nos dijeron que hay un pozo de donde está saliendo agua así que eso es lo que vamos en busca aquí yo he mirado vídeos donde viene mucha gente a llenar sus botellas de agua sus carrafones de agua porque es agua pura esta no es agua purificada ni nada de eso es agua agua que viene de la tierra pues con todos sus minerales minerales y todo eso miren cómo está mojado de que ahí corre el agua miren cómo ha lavado la agua de la tierra de la raíz del árbol qué preciosura miren lo que les digo que aquí viene la gente a llenar sus garrafones y vea gratis pues mis amigos y amigas ya está oscureciendo ya bajó el sol completamente son como las 7 y algo y ya estamos listos para yo ya tengo un sueño para dormir iba a decir tengo bastante sueño mi esposo ya se fue a acostar él durmió nada más les digo la mayoría dormimos nada más dos horas y nos levantamos y nos vinimos a para acá para este lado así que ahorita saca la ciudad así que ahorita aquí estamos y yo también ando bien cansada pero quiero mirar cuando completamente se oscurezca y luego me quiero quedar acá afuera porque la niña anda jugando y anda bien emocionada también nada más dormido dos horas pero esta niña ha tenido tanta energía hoy no se le ha terminado y salieron a comer ahorita de noche ahorita chocolate algo dulce buenos días mis amigos y amigas como amanecieron miren les quiero enseñar mi suite mi cuarto donde dormí anoche son las 5 11 de la mañana ahorita y me desperté porque este hombre se despertó y así es como dormimos cuando ando en mosco ahorita que abriste la puerta se metió como un mosco grandote patón bueno ya que desperté a toda la casa porque me atacó un mosco animal no sé qué sería una fiera patona una fiera para que así suene más más dramático fui atacada cuando fui al busque por una fiera tapada patona miren mi esposo va a abrir nuestra ventana que tenemos yo dormí con mi esposo él junto a la ventana porque le encanta estar frío la tenía abierta toda la noche y luego chiclecito yo dormí aquí en medio de los dos de su papi y su mamí mi bebesito está bien calientita toda la noche me estuvo abrazando luego yo dormí aquí en la orilla de aquí luego ahí está la pared que separa a los muchachos de con nosotros déjenme a ver si yo sé miren parecen ahí enchiladitas yo soy dormidito así que ese fue el arreglo en el que o como dormimos pues anoche estuvo frío yo sí tuve poquito frío dicen los chiquillos que ellos también que estuvo un poquito fresquecito pero es que miren déjenles enseño no tapamos bien la casita porque queríamos mirar para arriba miren como pueden ver le quitamos el techo para poder mirar las estrellas así que anoche no completamente se calentó la casita por eso creo que también fue que tuvimos poquito frío pero no no mucho pero creo que nos hubiera servido una cobija más verdad para ellos así que así amanecimos déjenme hacer un poquito para enseñarles afuera está precioso y no puedo creer que estemos levantados a las 11 a las 5 11 de la mañana pero nos dormimos en el campamento tienen reglas y le dicen a uno que se duerma a uno que no haga más ruido a las 10 así que por eso es que estamos dormidos despiertos pues a esta hora si nos hubieran dejado seguir la fiesta hasta las 3 de la mañana 4 ahí hubiéramos estado pero lo que pasa que por respeto a los demás que están a tu alrededor para las 10 y luego está oscurísimo no no hay nada más lo que trae uno para al usarse que nosotros trajimos como una lamparita así que eso eso nos ayudó para dormir temprano y veníamos todos bien cansados así que ahorita les enseño afuera miren mi bebecito se está muriendo de frío ella miren nos despertamos a esto está a lo que he mirado toda esta familia levantada saluden digan hola buenos días hola miren todavía ni son las 6 de la mañana y mi cocinero ya anda entrado aquí a este estamos teniendo comidas porque ya ven que las mamás siempre cuando vamos a salir andamos viendo a ver que nos llevamos pues miren nos sobró bastante carne está todavía de la cena de ayer así que yo creo que alguien se va a comer esto al ratito ahorita traje huevitos traje de esta no sé qué será en español pero en inglés es spam es un revoltijo de cosas que puede usar uno fácil cuando va a acampar la verdad no les voy a decir que es algo sano pero es carnita que puede usar uno para el huevito traje café traje crema para el café creo que hasta me miro más bonita en la naturaleza ahorita me miro bien salud baje no traigo los ojitos un poquito apujados pero que tiene que quien me mira y nadie nos ve ni siquiera los osos no nos ni 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 de estos mapaches ni osos nos visitaron loida ya vino aquí una vez y me dijo que supuestamente ellas dejaron el pan afuera en la mañana en la mesa y en la mañana se despertaron o más bien en medianoche se despertaron porque oían que hacían ruido afuera y hacían ruido afuera y en la mañana se levantaron ni un mapache había hecho un cochinero así que yo tiré toda la basura en la noche y luego de ahí me fui y agarré todo todo esto lo eché toda la comida la eché en la bolsa roja y la vente a la troca para que los mapaches no me ganaran mi comida porque no hombre ahí sí salimos de pleito yo los mapaches porque fue la única comida que traje para que se la coman ellos así que ya terminamos mi esposo anda todo energizado pero ya recogieron todo dicen que como cuánto se tardaron en levantar la la casita de campaña son como unos ocho minutos pero ayer en acomodarla se tardaron que dos ni siquiera dos minutos en ponerla así que están muy buenas esas casitas si mantienen tibiecito miren ya la chiclecito ya está ya lista arriba porque si quiere ir a la siguiente laguna la siguiente es una laguna y queremos ir a ver si encontramos un es un buen espacio junto a la laguna así que por eso en cuanto desayunamos levantamos todo y ya nos vamos pero hay bello paisaje vamos a darle la vuelta una otra vez más miren déjenme siento aquí para que miren acá lo precioso que se mira está bellísimo bellísimo amo la naturaleza soy un gusano de corazón yo sé que mi mamá mi papá mi mamá siempre le dices a mi papá que él es un gusano de corazón porque le encanta todo todo lo que tenga que ver con naturaleza yo también me revive y estoy tan feliz que vine y es lo mejor del mundo relaja y llena algo dentro algo algo que ya nos hacía falta rellenar ahora que nos tuvieron en cuarentena vámonos amor ya que me hizo mi cafecito ya en la mañana así que ya estamos listos vámonos no no las tenemos que decir adiós a los del campamento ni nada nada la señora es que hay una señora que trabaja aquí que andaba amigas todo el día todo el día y toda la santa noche hasta por ahí como las 10 de la noche limpiando los baños quiero decir que hasta después de que todos nos acostamos porque ya eran las 10 así que paramos de ese ruido ella limpia y limpia y limpia y limpia los baños pero estos baños entraba uno y son baños que no tienen agua corriendo ni nada de eso pero olían limpios eso sí este pain flat tiene los baños más limpios de otra señora también la escuché que dijo este es uno de los componentes que tiene los baños más más limpios que he mirado así que eso sí tiene bueno de este pain flat pero a lo que me dijeron que el springs y estoy diciendo los nombres nada más para las personas que a lo mejor viven aquí en arizona y que quieren venir aquí dicen que está más bonito pero a lo mejor los baños más sucios pero esta señora sí se alucinó con los baños dice mi esposo sentí como que hasta andaba en texas porque la gente amable y muy muy saludadora verdad de unas sonrisotas que le daban a uno la mayoría quiero decir que el 98% bien bien amables de un alimento de esos baños más sucios y descargas que están en el espacio para la gente que linda de un video le daban a uno la que nos vamos a ver y no lo 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 vamos a ver